¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Buachaval, buachaval, buachaval! ¡Buenos días, friolinchuelo! Es hora de tus ejercicios matutinos, ¿vale? Sí que es cansado eso. Todas las mañanas, friolinchuelo hace sus ejercicios y también le gustan los baños de tierra. ¿Adivina en qué me vas a ayudar el día de hoy? Dariel me pidió que lo levantara porque quiere hacer una piscina a un costado de su búnker bajo tierra. O sea que es mejor comenzar a trabajar e ir por Dariel. ¡Buenos días, pequeñuelo! ¿Me ayudas o le voy adelantando? ¡Te ayudo! ¡Me ayudas! Cuando te levantes, vienes, ¿va? ¡Va! Creo que lo mejor, chiquitines, va a ser que iniciemos sin Dariel, porque él sigue súper dormido. Lo primero que haremos va a ser delimitar nuestra área de trabajo. ¡Nuestra piscina tendrá forma ovalada! Menos mal que tengo un gran experto de mi lado ayudándome, porque friolín sí que sabe hacer hoyos, ¿eh? Esta misma tierra la vamos a aprovechar para echarla encima del búnker y que toda esta zona quede despejada. Aquí sería búnker y piscina. ¿Me puedes explicar por qué estás haciendo tanto ruido? ¡No me dejas dormir! ¡Ya habíamos hablado que hoy construiríamos tu alberca! ¡Mi alberca! ¡Yo creí que había sido un sueño! ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Vale! ¡Nica, tiza, 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 tiza! ¡Mira, friolín, chuelo! ¡Se equivocó de hoyo! ¡Está haciendo su hoyo de aquel lado! ¡No, friolín! Tiene la nariz toda empolvada. Yo creo que con esta profundidad va a quedar perfecto. ¿Como cuánto medirá? ¿Un metro de hondo? Sí, ¿no? ¡Vamos de compras! ¡Vamos! ¡Vente, amigo! ¿Te ayudo? Sí, fíjate. ¡Agua, el compro, Lin! ¡Se va a caer! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, qué suerte! ¡Un carrito luego, luego! ¿Por dónde comenzamos? ¡Por las piedritas y las decoraciones! ¡Ah, por la decoración! Sí. ¿Te parece si iluminamos con unas antorchas para que en la noche podamos usar tu alberca? ¡Oh, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero las antorchas! ¡De... ¡De hawaii, no! ¡Anda, anda, anda! Yo ya había venido aquí pero para otras cosas y recuerdo que había como unas tablitas de madera que estaban así como hechas para que hagas un caminito. Y se me acaba de ocurrir que podemos hacer un caminito desde la entrada hasta la alberca. ¡Ah, esa es muy buena idea! ¡Aquí están las antorchas! ¿De aquel lado están las piedritas? ¿Vamos a verlas? ¡Vamos! ¡Vamos! Chiquitines, estas son las que yo decía. ¡Ah, ya sé cuáles son! Y se ven bien padres. A mí me gusta mucho cómo decoran el jardín. ¿Llevamos una? El jardín cuando me bajé me atropelló la patuta. Yo me tiraría por unas lámparas solares. ¡Sí! ¿Como cuáles te gustan? ¡Ah, esas son bonitas! Vamos a usar de base cemento para que no haya filtración de agua. Y luego vamos a poner... Estas cortinas para darle algo de color. ¡Listo! ¡A pagar! Mientras fuimos a comprar las cosas, llovió, pero mi piscina pasó la prueba de la lluvia. Y eso que aún no está terminada. Es momento de seguir trabajando. ¿Qué eliges? ¿Colocas las maderitas rojas sobre la tierra o pones el cemento en el interior de la alberca? ¡Pongo las maderitas! Y por último, el caminito. ¿Colocas las maderitas rojas sobre la tierra o pones el cemento en el interior de la alberca? ¿Colocas las maderitas rojas sobre la tierra o pones el cemento en el interior de la alberca? ¿Colocas las maderitas rojas sobre la tierra o pones el cemento en el interior de la alberca? ¿Colocas las maderitas rojas sobre la tierra o pones el cemento en el interior de la alberca? ¿Alguna vez has hecho mezcla? ¡No! A ver, piensa. Cuando mezclas un color con otro color en clase de pintura, ¿eso no es mezcla? ¡Ah, sí! Pero el día de hoy te voy a dar el tutorial super ultra lara poderoso de cómo hacer una mezcla albañilesca. Lo primero que necesitamos es cemento. Hacemos un gran volcán. Dentro de este volcán va a llevar un poco de agüita. Una vez que tenemos el agua suficiente en el interior de nuestro volcán, dejamos que nuestro polvo consuma el agua. Para que... ¡Mira, mira cómo hace burbujas! ¡Oh, sí! Es momento de hacer la mezcolanza. ¡Locura, locura, locura, cachivache! ¡Locura, locura, locura, cachivache! Nuestra mezcla ya está tomando una consistencia perfecta. Sí, échale más agüita, ¿vale? ¿Alguna vez has hecho galletas, Dariel? ¡Sí! ¡Con mi mamá! ¡Ah, pues es la misma fórmula! ¿Qué echaste primero? ¿Harina? Ajá. Y luego la lechita. La juntaste toda. Le echaste el huevo. Huevo. Mantequilla. Mantequilla. Y quedaron listísimas. ¡Sí! Bueno, una vez que las horneaste. ¡Sí! Pues esto es más o menos similar. Una vez que podemos dibujar en nuestra masita, quiere decir que nuestra mezcla ya está... ¡Lista! Y ahora sí, checa, es como si hicieras una guerrita de helado. ¡Pum! ¡Pum! Dariel, ¿te había platicado que en la etapa de mi juventud trabajé como albañil? ¡No! ¡Oh! Pues sí, trabajé gran tiempo de albañil, primeramente para pagar mis estudios y también para nutrir mi conocimiento, porque todo oficio, todo trabajo es digno de un gran sabio. Ahora vamos a poner las cortinas de baño para darle color. ¡Sí! 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 ¿Y sabes que también va a estar padre? ¿Qué? ¡Las lamparitas! ¡Oh, sí! ¿Las sacamos? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Aquí hay que hacer fuerza. Voy a poner mis lámparas a cargar para que en la noche me tire a la alberca y se vea genial. ¡Oh, chiquitines! Hace mucho frío, ya es de noche, hay una luna llena hermosa. Lo mejor será que ponga mis lámparas, que llene mi alberca, me duermo con traje de baño. Cuando me despierte, vengo aquí al patio y chapuzón. ¡Vengan, chiquitines, conmigo! ¡Vamos a sumergirnos! ¡Ay, es que me da miedo! ¿Lo hacemos? A ver. Muy rápido, muy rápido. ¡Los no creen! ¡Miren debajo del agua! ¡Miren, es así! Unimos la plata. Es un poco duro. Bueno, un dios. Intenta partidos. Rikiduki, oh, qué divertido es. Haciendo mis videos, los voy a entretener. Rikiduki, oh, qué divertido es. Jugando lindos juegos que yo inventé. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Qué a gusto se ve tu piscina, Dariel! ¡Uy, se ve bien comodita! ¿Te quieres meter? ¿De verdad me invitas? ¡Sí! ¡Vale! Pero yo tengo una forma muy especial de meterme. ¿Quieres ver cómo? ¡Bala de cañón! ¡Bala de cañón! Haz de más para atrás. Haz de más para atrás. Y bala de cañón en una. ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuy bien! ¡Esto fue épico, eh! ¡Sí! ¡Hay que sumergirnos los tres! ¿Los tres? ¿Cuáles tres? ¡Los chiquitines! ¡Tú y yo! ¡Vale, me gusta! ¿A ver quién no aguanta más abajo del agua? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Solo sumergirnos! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Esto estuvo épico, ¿no? ¡Ah, me gustó muchísimo! ¡Chécate esto, eh! ¡Wow! ¡Es como un ping-pong, ¿no? ¿Nos pasamos aquí todo el día? ¡Sí! ¿Hasta la noche? ¡Sí! ¿Hasta el día de mañana? ¡Sí! ¿Te parece que si llegamos a 20 mil likes? ¡Oye! ¿Ya se te cayó tu otro diente? ¡Sí! ¡Ahora estás de vampirito! ¡A ver! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ah, qué padre! ¡Dari le está quedando cada vez más chimuelo! ¡Ah! Bueno, te decía, ¿te parece que si llegamos a 20 mil likes, pasamos 24 horas en tu piscina? ¡No! ¡No! ¡A 10 likes! ¡A 10 likes! ¡Dari la puso muy fácil, chiquitines! ¡Vale! Yo también digo que a 10 likes, ¿vale? ¡Vale! ¡Muy bien, chiquitines! Si les ha gustado esta alberca que yo hice, darle un super ultra mega poderoso alberca que yo creí que era un sueño... ¿Pensaste que era un sueño? ¡Sí! Y suscribirse al canal de esta alberca, está super rica. ¡Esta alberca está genial! ¡Chécate esto, eh! ¡Wow! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Wow! ¡Cúmbramelo de bueno! ¡Vale, te tengo que ir, ve! ¡Ay, ya, bueno, voy, voy!